Y se encuentra con nosotros Fernando Baquedano, es de Honduras y está a punto de ser refugiado. Fernando, gracias por estar con nosotros, qué gusto. Gracias Elisa, el gusto es mío y a toda la audiencia, muy buena noche. Y gusto doble porque queremos recordar este domingo, esta fecha importante y tantas historias que se van tejiendo y la tuya pues es una historia en donde esperamos que pronto todo termine en una historia de felicidad. ¿Estás ya a punto de recibir esta, hiciste que una solicitud de asilo y vas a recibir refugio? Exactamente, sí, gracias a Dios ya estamos cerca un par de días, hicimos una solicitud de asilo al Estado mexicano y muy agradecidos y contentos, esperamos ya pronto tener esa respuesta positiva. Mucha gente pide asilo político, vemos que también hay condiciones muy complicadas sobre el tema de violencia, en fin, tu solicitud es nada más de asilo. ¿Por qué motivo, Fernando? Fíjate que sí es de asilo porque nosotros estamos en México desde octubre del 2018, mi familia y yo. ¿Por qué razón? Tengo dos hijos, yo soy casado, tengo dos hijos, 36 años de edad, gracias a Dios. En julio del 2018 a mi hijo menor que tenía un año y medio le detectan leucemia linfoblástica aguda. Iniciamos proceso en nuestro país, tres meses después nos dicen que los médicos nos dijeron esto, lo siento, no podemos hacer nada, tiene una semana o dos máximo de vida, le decimos que se preparen para enterrarlo para el funeral y eso es todo. Y un par de médicos nos dijo, pueden salir, pueden buscar un trasplante de médula. Buscamos inmediatamente en todo el mundo. El primer lugar que a uno se le ocurre a veces es Estados Unidos. Pero en esa semana Donald Trump cerró la embajada hondureña de Estados Unidos-Honduras por las caravanas migrantes. Buscamos y el único lugar y unos médicos, gracias a Dios, que nos dieron la oportunidad fueron mexicanos y nos dijeron si hay un tratamiento para intentar retroceder la leucemia que tenía de base y hacer un trasplante de médula. Y venimos desahuciados cinco veces, en Honduras dos, acá tres veces y en coma contra todo pronóstico. Llegamos cuando él tenía 18 meses, mi hijo tiene cuatro años y medio, gracias a Dios, sano y luchando. Y ese es el motivo por el cual tenemos que vivir en México y muy agradecidos con Dios, con los médicos y con ustedes los mexicanos. Entonces, qué bueno que pudieron tener la oportunidad aquí en nuestro país, ¿no? Y estas historias también, pues, qué orgullo. Imagino que no es un proceso fácil. No sé, además tú estás apoyando no únicamente con estos testimonios, sino también a la gente que está buscando refugio, que está buscando asilo. Estás muy, muy metido también en los temas para apoyar a quienes lo necesitan. ¿Qué tan complicado es? Es difícil. Fíjate que el proceso ha sido muy difícil. Afortunadamente, pues, si existen ángeles, yo pertenezco, soy parte de Sin Fronteras y AP. Los conocí en marzo del año pasado, una situación muy crítica. Ahora soy parte, soy colaborador y apoyo con la red de aliados solidarios para el empleo. Entonces, buscamos esas alianzas con las empresas, con organizaciones, para que las personas migrantes puedan tener un trabajo digno. Fíjate, a nosotros, a mí me han negado, la última semana, hace dos semanas, quería sacar un dispositivo electrónico y me lo negaron. ¿Por qué? Porque no soy, simplemente no existo en el buro de crédito, solo soy visitante, no sabemos cómo hacerlo, no nos niegan tarjetas de crédito, no nos niegan cuentas bancarias, porque somos extranjeros muchas veces o porque no tenemos un documento. Entonces, estamos ayudando desde Sin Fronteras ahora y a sensibilizar a la gente, a sensibilizar al empresario, a sensibilizar a la sociedad civil, a México en general. O sea, no estamos, no venimos a delinquir. Queremos una oportunidad, una oportunidad de vida, una oportunidad de trabajo. Eso es lo que estamos buscando, tener una vida digna y de esperanza en este país tan hermoso. Sí, y qué duro esto de no existir, de desaparecer en tu identidad, en tu ser y por supuesto ser discriminado ante cosas tan cotidianas que podrían parecer para algunos de nosotros tan sencillas y se van complicando. También, ¿han hecho algún llamado a autoridades para poder agilizar ciertos trámites que puedan tener? Por lo pronto, tú en cuanto recibas ya esta, se acepte la solicitud de refugio, ¿podrás sacar documentos? ¿Podrás tener todos estos papeles que te hacen falta para tan fácil como adquirir algún dispositivo? Fíjate que sí, lo buscamos. Es muy difícil porque muchos de nosotros extranjeros no existimos ya para nuestros países donde nacimos. Existimos para nuestra familia. Y no podemos, el que tiene asilo no puede, puede ir a cualquier lugar del mundo menos a su país. O sea, estás como en la mitad de los mundos. Exacto. Ni de aquí ni de allá, no te reconocen allá y aquí pues... Estamos en ese proceso. Tengo una tarjeta de visitante, pero ojo, visitante, usted visita, no está acá, no tiene los derechos que tiene el que de acá. Entonces estamos luchando por eso. Y una vez que nos den eso, obviamente como a muchos, muchas personas extranjeras, muchos migrantes que vienen en condiciones diferentes, eso es lo que se está buscando, claro. Y hacemos, aprovecho este espacio para hacer un llamado al gobierno, un llamado a las autoridades, a la sociedad civil, a toda la sociedad en general, que nos den esta oportunidad. Sí. Que simplemente, pues en el mundo obviamente no deberían de haber fronteras. Dios no tiene fronteras. Para mí México tampoco tiene fronteras porque hoy mi hijo está vivo gracias a Dios y a lo que ustedes han hecho, al pueblo, a los médicos. Entonces es difícil que nos escuchen. Sí necesitamos que apoyen a todo el que está pidiendo, no solo al que pide asilo, sino al que está viendo México, no como un puente, sino como una esperanza para una vida mejor. ¿Cómo se llama tu hijo? ¿Tus hijos? Matías Fernando Baquedano Irula y mi esposa se llama, mi hija Arianna Pamela Baquedano y mi esposa Pamela. Y bueno, lo mejor, lo mejor para Matías, para toda la familia. Qué gusto, qué gusto, Fernando, recordar pues así brevemente a través de tu testimonio, estas fechas importantes que no nada más son fechas, no nada más conmemoramos algo, sino se está luchando por abrir esperanzas, espacios a tanta y tanta gente y muchas veces el acercarnos, el conocernos, nos permite además sensibilizarnos, dejar las fobias, los miedos, la discriminación a un lado y vernos como lo que somos. Exacto, como hermanos, como personas que venimos a sumar, que le queremos devolver a México agradecidos, venir a sumar, yo quiero aprovechar y decirle pues que pueden unirse, nosotros pueden apoyar también a Sin Fronteras, en que pueden ser voluntarios, pueden acercarse, pueden ayudar con donaciones, pueden ayudar de muchas maneras, si me permiten puedo recordar las redes sociales de Sin Fronteras IAP, los pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, Sin Fronteras IAP, somos una comunidad que estamos ayudando y queremos realmente también un México diferente, un México mejor, un México más inclusivo para muchas generaciones. Mis hijos cuando ahora cantan el himno de México, no se nos olvide el de Honduras, pero canta en el himno mexicano y mi hijo ya, mi hijo tiene, o sea, por tantas transfusiones que tuvo, tiene más, más, o sea, mucha sangre mexicana, gracias a Dios, entonces hay que aprovechar eso y gracias también a ustedes por el espacio. Gracias, gracias Fernando, que todo vaya muy muy bien. Gracias, gracias a todos.